distintas de lo que las empresas le definen a la orientación al cliente. Esto es lo que dice el señor que era el dueño de los almacenes Walmart, que es la mayor cadena de distribución de los Estados Unidos. Lo que dice es que no existe más que un jefe al cliente, él puede despedir a todos en la empresa, desde el portero hasta el gerente con solo gastar su dinero en otra parte. Yo creo que a día de hoy tenemos todos absolutamente superados, que esto es una gran verdad y que es un templo. Pero entonces yo lo que arrojo a las mentes de todos y también arrojo en mis organizaciones, si esto es así, ¿dónde se sienten los clientes en los consejos de administración de las empresas? ¿Dónde están? ¿Dónde están y cómo hace morir su voz? Si miramos dentro de cada una de nuestras empresas, hay muchos sitios donde buscar la voz del cliente en la empresa. El poder del cliente de Apple se ve en el valor de su acción. El poder del cliente de Telefónica se ve en el valor de su acción. El poder de la voz del cliente de cada una de las empresas cotizadas se ve en el valor de la acción. Se ve en la misión, se ve en la visión, se ven los valores, se ve en el plan de marketing, se ve en el plan de calidad, en el plan de productos y servicios, en el plan de experiencia de cliente, en el plan de reputación corporativa, en el plan de canales, en el plan de comunicación. Todo nuestro legado en cuanto a forma de funcionar en una empresa, huele y sabe a cliente. Pero luego la realidad es que esto es una visión plana. Porque en el día a día, cuando nos ponemos a operar y cuando estamos en el día a día trabajando, ¿dónde está la voz del cliente? La voz del cliente deja huella en la información de gestión. Cuando estamos en un comité de dirección de una empresa, ¿de qué estamos hablando? De altas, de ingresos, de bajas, de audiencias, de visitas, de tráfico, de contratos, de incrementos de revenues y al día. Hablamos lenguaje empresarial. Y esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es que hay un cierto divorcio, y me atrevo a hablar en primera persona del plural, porque creo que es una realidad que existe un cierto divorcio entre los planteamientos teóricos y los planteamientos a los que nos gustaría llegar y alcanzar y luego la realidad del día a día. Porque la realidad del día a día es tu ciudad. Y parece que cuando hablamos de cliente estamos hablando de pájaros y flores. Y nosotros, pues, nos hemos visto sometidos como dirección de calidad a un momento de estrés muy importante dentro de la compañía, que nos ha obligado a trascender por pura razón de supervivencia. La empresa en un momento determinado miró hacia nosotros y nos pidió que quería más de lo que le estábamos dando. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? Que tiene mucho que ver con la información de gestión y que tiene mucho que ver con el proceso de transformación interno y total que hemos experimentado en Telefónica en el último año. Pues, voy mucho atrás. Hay una cosa que ha dicho Raquel que es cierta. Para que haya una coherencia interna y que sea cierto que lo que dices es lo que haces, el mandato tiene que emanar de la alta dirección. Si no hay un convencimiento y un entendimiento claro de la necesidad y de la urgencia de pensar en cliente, somos como Don Quijote contra los molinos de viento. Podemos hacer muchas cosas, pero nos vamos a desgastar, nos vamos a erosionar. Eso sí, nuestra empleabilidad va a aumentar mucho, porque nos vamos a enfrentar a muchas oportunidades de fracaso y ya sabéis que ahí es donde más se aprende, más que de los éxitos. ¿Qué es lo que motivó que Telefónica cambiase? Y luego vamos a decir, no sé si vosotros externamente habéis sido capaces de apreciar el cambio. Yo os puedo garantizar que internamente hemos vivido desde mediados del 2012 una primavera Movistar, que es de titula de los países árabes. Hemos puesto toda la patas arriba y hemos cambiado de una manera radical, bastante tarigal. ¿Qué es lo que sucedió para que cambiase? Pues un día nos llamó el presidente de Telefónica España y pensábamos que íbamos a explicar el dato de satisfacción del cliente. Que íbamos a decir, pues esto, pues lo que decía antes, ¿no? Si 8,3 o 8,5 y que esa diferencia como la explicábamos. Íbamos con nuestros modelos, nuestras ecuaciones, nuestras pa, pa, pa. Entonces llegó el presidente y nos dijo, no, no, no. O sea, no. Que qué tenemos que hacer para no tener bajas. Que me digas tú que eres la de calidad y que eres responsable de la satisfacción de clientes. Si los planes comerciales que tenemos en marcha son los que tenemos que tener. Que los planes operativos son los que tenemos que tener. Si estamos haciendo las cosas a nivel de propuesta de valor y oferta de productos y servicios, a nivel de canales de comercialización, a nivel de procesos de facturación, a nivel de procesos de provisión, a nivel de procesos de instalación, a nivel de procesos de baja, a nivel de procesos de cobro, a nivel de valores de compañía, que me digas si estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Porque estas cosas las hacemos para que los clientes vengan, se queden y no se vayan. Y tú eres la de satisfacción. Estás todo el día preguntándole a los clientes. Entonces, ¿qué sucedió? Un señor tuvo la visión para situar la función de un departamento de la retaguardia a la vanguardia. Nosotros trabajábamos con un modelo más clásico en el que tenía que era un modelo riguroso, un modelo que aportaba conocimiento o información a la compañía, pero que estaba desacoplado del día a día y de la toma de decisiones. Explicábamos el pasado. Y nos temblaban las piernas para cuando teníamos que anticipar el futuro. Y el presidente lo que nos dijo es que no, tú ahora te pones en la vanguardia y nos dices por dónde tenemos que ir. Y nos validas. Perdonadme que hable la primera persona del singular, me da vergüenza porque ahí está Fonsanta, que es la gerente de satisfacción de clientes. Realmente todo esto es primera persona del plural. Lo que pasa es que, bueno, esto te va a traer, pues es mucho mejor si era. Entonces, tú te pones en la vanguardia y nos vas dando luz y nos vas dando indicaciones de por dónde tenemos que ir. Os podéis imaginar que salimos diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces, pues no hay nada mejor como inspirarse en los demás porque hay infinidad de talentos en nuestro alrededor. A mí me gustan mucho las citas, no utilizo agenda electrónica, utilizo agenda física porque compro una marca que todos los días trae una cita y me gusta leer la cita. Entonces, no fue en la agenda, fue en Internet que cayó en mis manos un caso de negocio de McDonald's. De cómo McDonald's dio la vuelta a una situación competitiva difícil y cómo se diferenció con el I'm Loving It, ¿no? Era el I'm Loving It y cómo fue capaz de abrir una brecha con su competidor que era Bondi. Y el CEO, que es Ray Kroc, decía una cosa que es, cuando cuentas una historia lo que dice se vuelve real. Porque al final nos quedamos con lo anecdótico, al final nos quedamos con lo que está más cerca del tejido de la emoción, que son las historias. Entonces, esta frase nos dio mucho que pensar porque unimos la demanda de no, 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 tú ahora al frente de la manifestación y a decir por dónde voy. Y cogimos esta frase y empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y luego nos volvimos a nuestros básicos. Nuestros básicos eran cuáles son nuestras capacidades. Nosotros como calidad estábamos totalmente empoderados para preguntarles a los clientes lo que quisiésemos. Nosotros podíamos preguntar lo que quisiésemos. Podíamos además pedir acceso a todos los sistemas de tecnología CRM para ver cómo eran los contactos, qué pasaban los contactos. Podíamos irnos a las tiendas, podíamos engancharnos, como yo digo, en diálisis al co-center y escuchar lo que estaba sucediendo en vivo. Podíamos hacer entrevistas por empatía con los clientes porque para que entrevistar es un arte. Porque una persona te dice que tiene frío y se quita la chatura. Pero esa persona no tiene frío, esa persona tiene calor. Y si no eres capaz de trascender en el método de encuestación, esas cosas te las pierdes. Vas a casa, tú un cliente te dice que es tecnológico y vas a su casa y en su contexto a hacer la entrevista y ves que hay una brecha entre lo que decimos y lo que somos. Porque ese cliente tiene, veis este momento, Fables, pues ese cliente tiene un terminal del tamaño tabla de Winsworth, que no es el iPhone, tiene un Spectrum en su casa y te está diciendo que es tecnológico. No es verdad. No es verdad. Entonces, si la información que extraes de él no eres capaz de contextualizarle, no eres capaz de acertar en la toma de decisiones posterior. El contexto es muy importante. Entonces, con el reto y con esta frase como inspiración, llegamos por accidente, como cuando Pasteur descubrió la penicidina, que fue por accidente, llegamos a un accidente y a un hallazgo. ¿Qué es esto? Nuestro gran descubrimiento de lo que yo quería hablar hoy, que es la información de gestión humanizada. Llegamos a la información de gestión humanizada, que ha sido lo que nos ha permitido sobrevivir, que no nos echen a todos en bloque, toda la dirección de calidad y lo que nos ha dado la oportunidad de poder contribuir de manera diferencial a como lo veníamos haciendo, tanto a nivel de comité de dirección como en los distintos estamentos de la compañía. Y vosotros diréis, ¿qué es la información de gestión humanizada? Una cosa muy sencilla. ¿Qué es y qué nos ha aportado? Y solamente voy a utilizar un ejemplo para explicar lo que es y lo que nos ha aportado, que yo creo que va a ser claro. Y si no es claro, por favor, interrumpidme en el momento y pedidme más explicaciones. La información de gestión humanizada es coger la información de gestión que nuestros mayores y que todos nuestros compañeros en la compañía manejan. Vosotros sabéis los informes que manejan vuestras compañías y a eso integradle historias detalladas y completas de cliente que tienen algo que decir en relación a esa información de gestión. Es decir, si estamos hablando del proceso de facturación y cobro, ¿qué tienes? El volumen de facturas emitidas, el porcentaje, el importe medio de la factura, el porcentaje de impagos, el porcentaje de recobros. Tú tienes todo tu proceso de facturación y cobros con todos sus KPIs de información de gestión. Y a continuación nosotros le añadimos historias de cliente detalladas y relevantes que van a hacer que miremos esa información de gestión de una forma diferente. Luego pongo al final el ejemplo. ¿Qué nos ha aportado la información de gestión humanizada? Creo que Raquel comentaba que habría que mirarnos desde fuera. Pues efectivamente, eso nos ha aportado. Las gafas, el outside in decías, ¿no? Nos ha permitido un entendimiento completo de nuestra empresa desde la perspectiva de cliente. Y además el cliente no cuando le preguntas en espontáneo, porque hemos capturado las historias sin preguntar al cliente, espiándole, escuchando las llamadas en los corcentes y disimulándonos en las tiendas. Nos ha permitido una movilización de todos los niveles de la compañía, porque cuando las historias de cliente las hemos pegado a la información de gestión, ha sucedido que hemos movilizado sentimientos. Sentimientos de deseo y de vergüenza. Deseo por mejorar y vergüenza por situaciones. Y ha movilizado un tipo de decisiones que antes éramos incapaces de tomar. Y es lo que os decía, nos ha permitido mayor audacia, claridad y precisión en la toma de decisiones. El departamento de calidad ha pasado de ser un input relevante y crítico para la toma de decisiones de negocio. Y ahora viene el ejemplo. No sé si conocéis la propuesta de valor de Telefónica, la propuesta de valor de Movistar Convergente es Fusión. Conocéis Fusión, la falta de fijo, más móvil, más todo lo que ahora tenemos en relación a la televisión, la fibra, pa, 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 pa. Fusión nació como una propuesta convergente que incluía la factura única. Es decir, somos capaces de facturar el fijo y el móvil en la misma factura. Pero ya sabéis que todo tiene un desarrollo, tiene un proceso. ¿Y qué fleco se nos quedó pendiente en Fusión? Pues en Fusión se nos quedó pendiente un fleco y es los consumos del móvil que no estaban incluidas en la factura integral, que eran muy pocos. Pues por ejemplo, si votas un SMS solidario cuando viene a catástrofe y mandas una votación a una ONG, ese SMS no está incluido en la factura. Pues ese tipo de consumos se facturaba por fuera de la factura única. Entonces nosotros, pues comisión cliente, dijimos, bueno, pues eso pesa muy poco en los ingresos, hay muy pocos clientes que hacen eso, hay suficiente claridad en la factura única, hacer ese proyecto de factura única para meter esos consumos en la integral, pues nos va a llevar mucho tiempo. Esto nos cuesta un millón y seis meses de trabajo. Pues vaya lío, porque además los procedimientos, ahora hacer las especificaciones, bueno, pues esto es una cosa pequeñita, una incomodidad en la que podemos vivir, lo vamos a dejar. ¿Qué pasa? Eso es lo que haces con la información de gestión. Esto nos cuesta un millón, pensamos que hay pocos clientes, es una cosa pequeña, no estamos robando, no estamos timando, no estamos mintiendo, venga, lo vamos a dejar. ¿Qué pasa cuando trasciendes y vas a la información humanizada de gestión? Pues nos ponemos a hacer escuchas en el consente. A Movistar, los clientes de residencial nos llaman en un mes, o sea, tenemos cinco millones de llamadas, cinco millones de llamadas en un mes, de clientes de residencial. Y dices, madre mía, ¿cómo vamos a ser capaces de encontrar las historias de clientes relevantes? Pues bueno, para eso nos sirven nuestros modelos estadísticos. Tú escuchas 350 llamadas, bien elegidas, representativas de todo el territorio y todos los modelos de atención, y tienes un nivel de confiabilidad de las historias del cliente de 95%. Pues nosotros escuchamos las 350 llamadas y a la información de gestión, de facturación, le pegamos una historia de un cliente. Un cliente al que le habíamos cortado el móvil porque había pagado una factura extra de 1,29 euros. Le habíamos cortado el servicio. Y lo que hicimos fue irnos con esa llamada y hicimos que el comité de dirección la escuchase. Y a continuación les explicamos que, aunque nosotros pensamos que no, tenemos dos millones de facturas extras por consumos de menos de 3 euros, hay list. Es decir, que pensamos que los clientes no votan a las ONGs, pues el cliente soberano le hace lo que le da la gana. Y vota la ONG y lo que quiere. Que es muy poquito dinero. Entonces, si el cliente no cambia de cuenta corriente, no hay ningún problema, pero si un cliente cambia de cuenta corriente y se le olvida comunicarlo porque está pagando su factura del fijo de fusión en la cuenta A y tenía una cuenta B en el móvil, pues nosotros nos despistamos y sin nosotros quererlo, sin querer el cliente impagar, el cliente impaga una factura de 1,29 euros. Entonces nosotros vamos y le cortamos el teléfono. Y luego cuando el cliente paga, le decimos y ahora por costes de gestión, una bonita cuota de... Pues cuando tú coges la información de gestión y le pegas una historia del cliente tan poderosa como esta, lo que sucede es que el 1 de agosto vamos a tener la factura única de fusión. Tal cual. Y ahora os voy a contar qué hubiese pasado si no hubiésemos utilizado esta historia. Si no hubiésemos utilizado esta historia y hubiésemos sido un departamento de calidad al uso, hubiésemos hecho un análisis de insatisfacción de los clientes y hubiésemos presentado las causas de insatisfacción de ese análisis. Y hubiésemos dicho que la gestión de la deuda es una causa de insatisfacción de los clientes. El cliente no paga, le cortamos el servicio, le cobramos luego una comisión de gestión y el cliente se disgusta. Si no hubiésemos encontrado esa historia, cuando hubiésemos presentado esa causa de insatisfacción al comité de dirección, el comité de dirección nos hubiese dicho, nos habría dicho que esa causa de insatisfacción es estructural. Porque no se puede hacer nada si el cliente no paga, no podemos regalar el servicio. Y no sé si he sido capaz de transmitiros que había mucho más, había un iceberg. Es decir, si nos quedamos en el número y en un análisis somero de literales, cogemos el 15% de nuestra realidad. Los clientes se cambian de casa, los clientes se quedan en el paro, los clientes se cambian de cuenta corriente, los clientes se echan amantes, los clientes tienen hijos, los clientes tienen vida. Y entonces, a nuestro Customer Journey hay que sumarle el Customer Life del cliente. Y de esa combinación sale una información que es vital para que en los tiempos en los que estamos, seamos capaces de aspirar a lo máximo. Antes, con hacer las cosas bien era suficiente. Ahora hay que tener excelencia operativa. Y para conseguir la excelencia operativa y las historias de cliente son fundamentales. Eso es lo que ha marcado la diferencia. Entonces, esto es la información de gestión humanizada. Esto es lo que nos ha permitido a nosotros sobrevivir y ser capaces de hacer frente al reto que nos puso el Presidente. Hemos sido capaces de pasar de la retaguardia y ser un post-morte a la vanguardia y ser un faro y ser una referencia. Y cómo nos hemos dirigido para sensibilizar a todos los niveles organizativos. Hemos trabajado arriba y abajo con mensajes completamente diferentes. ¿Qué hemos hecho con los empleados? Pues con los empleados, fundamentalmente lo que les hemos dicho es que esto es personal. Que cuidar de los clientes es cuidar de sus familias. Y que es un fin noble. Vamos a los conceptos de amor, pasión, nobleza. Cuidar de los clientes es un fin noble. Os traigo algunas diapositivas de material que hemos utilizado en los procesos de comunicación. A los clientes, a los empleados les hemos dicho esto. Que si saben cuántos clientes son necesarios para pagar con sus ingresos sus nóminas. Les hemos dicho esto. Que si saben cuánto representa el gasto de personal en la estructura de gastos de telefónica. Pensad que nosotros somos una empresa con un alto nivel de centralización. Pues nos hemos atrevido hacer esto. Les hemos dicho que si saben cómo se genera valor para un cliente. No son las redes. No son los productos y servicios. No son las capacidades. No es el pulmón financiero. Son las experiencias positivas sostenidas en el tiempo. Porque las personas lo que recordamos son las emociones. Y la chica es lo que llevábamos puesto. ¿Es así o no es así? Entonces, los clientes tienen una visión subjetiva de cómo se sintieron en cada una de las interactuaciones con nosotros. Y no la parte objetiva. No se al final son a tanto cuarto y mitad de mega con cuarto y mitad de céntimo de euro. No. Lo que decías antes del grito. O sea, tú no tienes sonrisa telefónica en el call center. Mal. Tú vas a una tienda y tienes un dependiente mal encarado. Mal. Tú tienes un cuñado que trabaja en telefónica. Y en la cena de Navidad alguien se está quejando. Y el cuñado no da un paso al frente. Y se trae el problema y mal. Mal. Eso es lo que queda. Entonces les dijimos que la experiencia del cliente se obtiene a través de los contactos con la compañía y que todos somos canal. Todos somos canal. Y además pasa una cosa. Es muy malo vivir en un mal matrimonio con tu compañía. Esos matrimonios que se llevan mal y están juntos es como si tú vas a trabajar y no te vas a trabajar en el sitio que trabajas. Mal. Entonces hemos intentado alinear corazón, cabeza y piel con todos nosotros, ¿no? Con todos los empleados. Y esos son los mensajes que están ayudando a sensibilizar. Y estamos obteniendo feedback del tipo, esto da sentido a que yo venga a trabajar. Porque ahora todos, o sea, poco a poco, hay que hablar con humildad, pero ellos saben que tienen que cuidar de los clientes que están en su círculo cercano. Los tienen que cuidar. Porque aquel es el que te paga tiranómina y aquel el que se la paga otro. Entonces vamos a cuidar a todos los que tenemos cerca. ¿Y qué hemos hecho con los jefes? Porque a los jefes mucho les llegan y poco la rala. Porque luego viene el apretón, la presentación de resultados, se les olvida lo de los clientes y lo que quieren es el EBITDA, el cash flow operativo y el medio plazo casi casi no existe. Pues entonces a nuestros mayores lo que les hemos dado es un brutal fact que dicen los sajones, ¿no? Les hemos dicho, mira, esto es lo que dicen nuestros clientes y los clientes. Entonces a los empleados les hemos dicho, cuidar de los clientes es cuidar de tu familia y esto es un fin noble. Y a los miembros del comité de atención, lo que les hemos dicho ya más que lo que decimos es, mira, cuidar de los clientes, cuidar la cuenta de resultados y tu poltrona. Porque va una cosa unida a la otra. ¿Y por qué? Porque la mitad de los clientes insatisfechos dicen que, de forma categórica, dicen que abandonarán la compañía. La mitad. Un cuarto de ellos dicen que no abandonarán la compañía. Y otro cuarto de ellos dicen que no saben, no contestar. Pero si están insatisfechos pues tú sabes ya cuál va a ser su alternación natural. Con lo cual, si queremos que no haya bajas, lo primero que tiene que suceder es que no haya clientes insatisfechos. Entonces es una cuestión de egoísmo empresarial. Y además se lo recordamos con un pepito grillo constantemente para que no se les olvide. Porque el día es muy largo y hay muchas presiones. Entonces lo tienen top of mind en su discurso. Y yo creo que lo tienen bastante interiorizado. Voy a ver si me dejo algo. ¿Veis? Notas. Pa, 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 pa. Vale, va la cosa bien. ¿Cómo voy? ¿Maldito? ¿No? Fatal. Me ha pasado yo. Sí. Fatal. Bueno, pues entonces, los technicalities. Empezamos a mediados del 2012. ¿Qué hemos conseguido a finales del 2013? Telefónica levanta muchas emociones y polarizamos mucho, tenemos mucha polarización. Hay clientes que nos ven muy bien, mucha discriminación positiva y clientes de mucha discriminación negativa. Nuestro porcentaje de insatisfechos actualmente está por debajo del 9%, no era ese el que teníamos. Y nosotros sabemos cuál es el techo de satisfacción de todas las empresas de telecomunicaciones en el sector. Porque, no sé si os, o sea, a lo mejor, no quiero confundiros, hemos hecho todo esto además y encima de las labores tradicionales de un departamento de calidad y de experiencia de cliente. Medir, 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 reportar, 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 informar. Entonces, hemos acabado el 2013 en un valor de CSI. Nosotros medimos el CSI y el GAP con el competidor que está en el 90% del techo del mercado de las telecomunicaciones en España. Solamente por encima de nosotros algún competidor de nicho muy, muy, muy pequeñito. Tenemos mayor potencia de análisis. Gastamos menos del 50% de lo que gastábamos antes en calidad, que eso creo que es un dato muy relevante. Y se medía en unidades de millón. O sea, la unidad de cuentas eran los millones de libros. Y tenemos un mayor soporte a la decisión. Cuento esta y me ahorro todo lo demás. ¿Cómo lo hemos hecho? Una simplificación radical del análisis cuantitativo. Padecíamos de borrachera de datos que no es información. Es borrachera de datos. Entonces, uno cae en la borrachera de datos cuando no sabe elegir. Entonces, hay que elegir. Hay que decidir lo que se mide, cuándo se mide y cómo se mide. Entonces, hemos simplificado mucho el modelo. Hemos ampliado mucho los volúmenes. Y hemos ampliado mucho los volúmenes porque nos hemos apalancado en tecnologías CRM y en modelos de encuestación online. Y no puedo ser más defensora de los modelos de encuestación online. Porque te dan volumen, que te permite introducirte en la gestión diaria. Te dan volumen, te dan inmediatez, te dan rigor y luego el cliente se explaya. Y tasas de retorno muy altas. E-mail, SMS, MMS, VRU, ya es locución automática, disparado casi casi de forma inmediata después de los contactos. Afortunadamente, disponemos en la casa por nuestro perfil como empresa. Pero bueno, eso también lo vendemos. Y se puede paquetizar y se pueden hacer soluciones. Tenemos la capacidad de integrarnos tecnológicamente con nuestro CRM. Hemos incrementado mucho el volumen, hemos simplificado mucho el modelo. Eso nos ha permitido que las áreas tengan sed y necesidad de nuestros datos. Si mañana alguien pisa un cable y no sale la evaluación continua de los contactos del call center, tenemos cinco directores territoriales que nos están masacrando porque no tienen el dato. Porque ellos hacen gestión de insatisfechos diaria. A partir de la información que nosotros facilitamos. Diaria. Luego nos ha permitido, nos hemos dado cuenta que el dato no es el final del camino, sino que es el principio. Y que al dato teníamos que añadirle la historia. Entonces hemos puesto mucho foco en investigación cualitativa. Y luego, pues hemos diseñado todo un nuevo modelo de gestión de clientes insatisfechos, que es lo que nos ha puesto en el día a día de la operación. Y bueno, y nada más. Os ahorro todo esto. Que os he puesto muy felices. Entonces, ahora, yo cierro así. Entonces, después de esto, ¿dónde se sientan los clientes en los consejos de administración de las empresas? Pues no lo sé. Ellos en Telefónica no se sientan. Porque todo el mundo tiene una motivación clarísima para hacer lo que tiene que hacer. Tanto los empleados como los miembros del comité de dirección. Y nosotros casi, casi, casi nos hemos quedado como uno a... Somos influenciadores, somos agitadores, somos provocadores y somos gestores de tráfico. Y que ahora pase este, y que ahora pase el otro. Es un rol un poco distinto. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Flor viene de una compañía con la que Deloitte ha firmado un partnership. Porque ellos tienen lo que sería la plataforma líder del mercado a nivel mundial en lo que se escucha de voz del cliente. De lo que se llama Enterprise Impact Management Tools. Yo más que de la plataforma, de lo que le he pedido a él que hable es de las tendencias de futuro. De verdaderamente qué se está moviendo y qué están haciendo otros en lo que es la gestión de voz del cliente. Él es vicepresidente de desarrollo en Medallia. Y como tal, bueno, pues tiene a su cargo toda la parte de estrategia de desarrollo de la compañía. Y bueno, pues nos hablará de esa parte de tendencias. Y para terminar tenemos a Aurelio, que es director de formación, calidad y desarrollo en Best Western. El mensaje, el mensaje, esto, y con los recados. Chico, para todo en Best Western aquí en España. Y que Best Western es una de esas cadenas que tiene y está utilizando estas tecnologías. Entonces, es para ver la parte más operativa desde el punto de vista del cliente. De cómo la voz del cliente, utilizada de forma a gran escala a través de estas tecnologías, les está permitiendo dar un giro o revolucionar la forma en la que gestionan el día a día. Como comentaba Pilar, de tener esos datos, esa información en el día a día de la compañía que te permite cambiar la forma en la que estás haciendo las cosas. Gracias. Gracias.